...reveló a nosotros como un bebé, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. 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 El misterio de la encarnación de Cristo no es tanto como fue posible sino que es realmente el por qué Él escogió venir. En realidad, nunca hubiésemos esperado un admirable consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno, y lo último en nuestra mente sería esperar un príncipe de paz. Pero aún entre nuestro orgullo y confusión, entre nuestras relaciones quebrantadas y actitudes centradas en nosotros mismos, Dios hizo lo más maravilloso, vino a nosotros. Él mismo un regalo de gozo, esperanza y seguridad, y aún lo hace hoy en día. En aquel tiempo, no lo entendieron cuando llegó. Y bueno, ahora todavía hay dificultades en aceptar que lo único que Él quiere es estar en nuestras vidas. Pero Él aún, sabiendo todo esto, vino a nosotros. Nos hemos reunido allí para recibir la promesa de Aquel que está con nosotros. y así como los cielos declaran su gloria y los mares su magnificencia, nosotros hemos venido hoy para acercarnos a Él y hemos venido para adorar. ¡Gracias! 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 de Dios y su gran poder en la iglesia estará por toda nación los mares y peces adoran al rey y toda criatura levanta su voz que Dios es Señor adoremos adoremos en Jesús Jesús es Señor Dios de gloria y alabanza en el mundo Dios es Señor y el pueblo de Dios y el majestad y toda la tierra le conocerá y le adorará nos adoramos nos adoramos nos adoramos y le adorará y le adorará y le adorará y le adorará ¡Gracias! ¡Gracias! El que era, el que es, y el que ha de venir. ¡Gracias! 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 Gloria al nacido Rey, nuestra voz llena adoración Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor Gloria, ella es nuestra luz, nuestro salvador y Señor